Este programa es auspiciado por Disfruta de una mayor experiencia audiovisual con la combinación LG OLED más Soundbar LG Coupe 5 Eclair Empresa Pública Dace, Desarrollo, Acción Social y Educación La Ganga, Precios de Bahía con Garantía, Mundialmente Comprobado Panadería y Pastelería California, 80 años de dulce tradición Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar Pastas Mix, listas para preparar, sin necesidad de cocinarlas Un producto de La Chilenita Telconet, el momento de evolucionar es ahora Bienvenidos a Huevos Fritos, hoy viernes estamos solteros Porque hoy se celebra el Día Internacional del Soltero, ¿sí sabes? Yo no celebro Bienvenidos amigos, bienvenidos Daniel, bienvenidos Javier Me encanta esta celebración porque déjame decirte y a ti te digo que adentro de este cuerpecito latino siempre va a vivir un soltero Eso Muy bien Si añada champán, soltero Bueno, hoy tenemos un programa regalón porque vamos a estar regalando las entradas para el Moroloco que es este 18 de noviembre Aquí tenemos todas las entraditas Ya, ya Vamos a tener, ya tenemos a los ganadores también ¿Cuántos ganadores hay? 25 ganadores Pero qué salvajada es eso ¿Y cuántas entradas se lleva cada uno? 25 ganadores Se van a llevar 5 entradas cada uno A ver, multiplica 25 por 5, ¿cuántos? Para que vayan en gajo Para que vayan en gajo, en grupo Exactamente Claro, porque tienes que ir engallada pues para pasar la vaca Oye, ese va a estar de locos Para que no te bolsiqueen Así es Pilas ahí ¿Qué vamos a regalar? Pilas ahí, pilas ahí ¿Qué más vamos a regalar? Va a estar buenísimo Bueno, nos han mandado este jueguito gracias a Gabriel Galarza Él es un emprendedor ecuatoriano Que me estaba contando que creó este juego en pandemia Este es una mezcla de diferentes juegos Son drinking games El juego se llama Happy Ending Games Y solo se vende en Amazon Ya, entonces te metes en Amazon Y puedes pedir el juego Es en español Y bueno, a toda la gente que nos vea afuera Ve, ve, ve Los hombres que en este momento se encuentran frencionados beben A ti te di Frencionados Así es Eso a mí nunca me ha pasado Bueno, esto les han mandado a regalar a cada uno de nosotros Así que ya los vamos a usar Le vamos a subir algo en las redes sociales Sí, sí, sí Y estaba cansísimo Yo lo estuve viendo Hay diferentes juegos Hay las preguntas Las preguntas como que subitas de tono Ok Hay juego para parejas Hay juego para jugar en grupo con amigos Pero estás loco eso Estaba cansísimo Estaba cansísimo No sé si puedes sacar Y lo cráneo en pandemia Lo cráneo en pandemia Imagínate Un año se demoró Emprendimiento ecuatoriano Sí Oye, pero la calidad del touch en fila es increíble A ver, saquemos cada uno una carta ¿Quién fue el patán que dibujó el preservativo ahí al lado? ¿Eso es un preservativo? Oye, eso no tiene nada que ver ¿Y qué crees que es? La tapa de la botella Uy, ve Amo este juego Mira lo que me dice Hombre que no tiene barba No es hombre Así soy hombre, ve ¿Pero qué dice abajo? Todas esas niñas beben Así que Híbrido Bueno, yo voy a leer los mensajes No hemos leído mensajes hace varios Esos son los mensajes de los 25 ganadores, ¿verdad? No lo Sí Sí Tengo los mensajes de los 25 ganadores De hecho, mándalos Di todos los mensajes para ya ir regalando Ya, ok, ok Pero a ver, si son los mensajes de los 25 ganadores Hay 25 mensajes Ok, sí, tengo 25 Ajá Ahí está A ver, vamos, vamos A ver Vamos dándole Me tengo que sacar los lentes para ver de lejos Si quieres yo te ayudo también No, 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 ahí estoy bien Ok, dale Paola Cazar Felicidades mis huevos lindos Todos los programas son excelentes Los mejores 36 minutos del día de hoy A veces son 20, a veces son 45, a veces una hora Ya, los mejores 36 minutos del día de hoy Hagan más extensos los programas Espero que por favor Espero por favor mis entradas Para Moro Loco Besos para Danilo, Daniel y Javier Bien Primera ganadora ¿Qué tienen que hacer las personas para recoger las entradas? Venir acá a verlas ¿Y dónde es acá? Al canal Ya, ponga en Google Armonía TV No, cuando, a ver, a ver Cuando vamos a estar diciendo sus nombres De hecho, vamos Paola Cazar Van a salir los ganadores Los vamos a subir en En redes Redes sociales De huevos fritos Y los grabamos Y vienen acá Se comunican con nosotros por interno Y ahí les explicamos dónde estamos ubicados Y para que vengan a retirar las entradas Ya, Mariela Cueva Coach ¿Ves? Ha sido Coach Mariela Quiero las entradas para el Moro Fest Estupendo programa Dame Ok, te damos Rafa Villarón Villarón No sé Villarón Moritos Todos los caminos apuntan a Moro Fest Me apunto para esas entradas También dame Ya Diana Obando Dios mío, los lentes Diana Obando Mejía Bonito programa Quiero entradas para Moro Loco Por favor No sean malditos Púdranse si no me dan Yo me estoy inventando Oye, sí Y Daniel se desespera Me desencarno Fernando Cortés Buen programa Pilas esas entradas para Moro Loco Soy de Guayaquil Listo Luis Pila Pivaque Luis Pivaque En vivo No lo sé, Rick Hasta me puse a ver en el programa anterior La ropa Javier ya confesó El programa para el sorteo del Moro Loco Va a ser así mismo En vivo No Está siendo grabado Lo vas a ver después Pero va a ser antes Y él lo va a estar viendo en vivo Y él lo está viendo en vivo Exactamente Mafer B Moro Loco Fest Lo hizo en hashtag Yo comentando en todos los videos Para ver si me gana una entrada Ya te la ganaste Cinco se ganó Cinco te ganaste Brilla Ecuador Nos pone Pila chicos Con esas entradas de Moro Loco Somos dos Mi esposa y yo Mi moza no va Listo Saludos desde el Nuevo Norte De Guayaquil Mallorca Gracias por esas entradas Mentira Eso no es Cristo Oye Qué movidos Que han estado los saludos hoy día Sí Paola Son inquietos Paola Cazar Todos los programas me hacen reír Los invitados demuestran la buena amistad que tienen El señor Bolaños habla poco Pero es un goce Y Cholucón un personaje completo Besos a todos mis huevos lindos Y que venga Daniel Con su glamour No se olviden de las entradas por el Moro Loco Ese fue el día que nos batraseaste y no viniste Claro No digan eso que a mí me gustó Paulova Vélez La camaradería con el señor Bolaños es increíble Hace sus anécdotas muy graciosas Son lo máximo Una dosis de huevos fritos Y mejoré el día estresante Pilas con esas entradas de Moro Loco De regalo de cumple Por ser su fiel suscriptora Cinco entradas para ti De regalo de cumple Maite Solano Maite Solano Yo quiero entrar para el Moro Loco Un buen moro con huevo frito es lo mejor Tú qué vas a saber Claro que sí pues Qué rico Ya me pone tú qué vas a saber Ah ya Claro Es que la man sabe que tú haces el moro con el de lata De lata ¿Cómo? ¿De lata? Tiras la lenteja en el arroz Delate y ya está Y lo mezclas y ya Mira pero para mí el mejor moro No es porque sea mi íntima Es el de Moro Grill De Francesca Ferrero Sí Y de verdad que eso Es muy rico La hemos leído La hemos estado atravesando por problemas Uno de esos restaurantes Por la avenida Eso es un tema aparte Que estoy de acuerdo contigo Que eso es peor que la asamblea Pero bueno Oye estamos bien los saludos hoy día Bueno sigo sigo Israel Espinosa Saludos Ah no no Me estoy Ana Roxaseli Por favor Entrás para Moro Loco Y señores Huevos Esas empanadas de la chilenita Son lo máximo Lo mejor para las fiestas Besos señores huevos Claro que sí Israel Espinosa Saludos de un huevo para otros huevos Qué espaditas No digo Daniel por favor Omelette Ya parece que me veo en el Moro Loco Pilas allí Ja 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 El Orgasmón Es un tipazo Choluca Gran amigo Nos criamos ¿Cómo se llama? Disculpa El Orgasmón El Orgasmón Opa Con mi comentario Por si acaso Si el hijo se llama Elito El Orgasmón Nos escribe Es un tipazo Choluca Gran amigo Nos criamos desde niños Majando lodo en el estero Saludos desde la playita Por favor Quiero ganar las entradas Moro Loco Claro que te vamos a dar Oye Quiero contar algo Estas entradas son válidas Para el viernes 18 de noviembre Porque esto es sábado Viernes Sábado Para el siguiente viernes Solo el viernes Para Claro Para solo para el viernes Pilas con eso Hola chicos Que buen programa Dejen hablar señor Bolaños Esto es Tatiana Zúñiga Hola chicos Que buen programa Dejen hablar señor Bolaños Con ustedes me olvido De todo lo malo que pasa en el país Y para estar mejor Regálame las entradas a Moro Loco Tuyas Son tuyas Dani Prek Hola huevos fritos ¿Cómo están? Un saludo para todos Me encantaría ganarme las entradas Para el Moro Loco Son los mejores Ya te las ganaste 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 Vanessa Macías A Pime Estoy suscrita Uf Y he likeado Todos sus programas Así que quiero mis entradas Care Ya perdón Ya Quiero mis entradas A Moro Loco Moro Loco No me pierdo Ni un programa Porque le hacen mérito Al nombre del programa Hablando huevadas Son cague de risa Y me encanta ver Al guapísimo de Danilo Así es Vamos por el huevo fest Es verdad Hay que hacer el huevo fest Hay que hacer el huevo fest Pablo Casar Siempre excelentes invitados Y la buena vibra Que arma en el set Los mejores éxitos Mis huevos lindos Besos para Danilo Javier Y se extrañó a Daniel ¿Viste? ¿Viste? Yo sí los extraño Ya me encantaría Ganarme las entradas Para el Moro Loco Y disfrutar con mis dos hijos Gracias Huevos fritos Bueno Ahora te vas Con tus dos hijos Y tus dos esposas Claro Porque son cinco entradas Hola huevos fritos Nos escribe Ray TV Yo quiero ir a Moro Loco Y un abrazo grandote a Japime Es muy creativo Gracias Ray Indeed Elvia Sanjines El mejor programa digital Huevos fritos Los adoro Mi hijo Jeremy Me miraba súper raro Cuando me veía reír sola Cuando los veía Ahora también Pensaba que yo estaba No Eso no puede ser Ahora también Es un nuevo fan De huevos fritos Y fiel seguidor De Casis Ojalá nos ganemos Las entradas Éxitos chicos Nunca cambien Tatiana Zúñiga Excelente programa Con un cazón Cague de risa Cague de risa Cague de risa Y con el señor Casis Junto a Gaby No pude estar mejor Y ya no sean tan hijos Y regálenme la entrada Para Moro Loco Saludos a Daniel Y Javi Mayra Bravo Yo quiero la entrada Javier es mi crush Desde que tenía Desde el Me gustaría conocerlo Moro Loco Participando Y mira aquí Esto si es una enfermita mental ¿Qué? No es que mira Mira ¿Cuántos faltan? Quiero entrar Ya estoy terminado Quiero entradas Quiero entradas Quiero entradas Quiero entradas Quiero entradas Hizo una plana De creo que 50 Una plana Ya Y diciendo Quiero entradas Quiero entradas Pichi Bustamante Te vamos a dar entradas Y también El teléfono De un buen psicólogo Pensé No iba a decir Ya Adrián Cumache El último ganador Adrián Cumache Ya tengo mi garota Para ir al Moro Loco Bueno Se va con la garota Se va con el Moro Loco Lo que trajo el turismo Moro Loco Wow 25 ganadores Aquí están las entraditas Y ya están separadas Ya la van De Nilsson las va a separar El trabajo más horrible Que le vas a dar al productor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Perdimos el partido de ida ¿Tú fuiste? Sí, sí fui Yo no fui A ver, perdió Barcelona Sí Perdió con Aucas 1-0 Y con el color del whisky Que había en las redes sociales De Juan Carlos Ramán Porque yo te comenté Que ese whisky estaba Pero mira en las rocas De este porte Juan Carlos Ramán También fue al estadio Claro A la suite de Niño Viejo De Old Child Bueno, tú sabes que fue el estadio Y caminé Toda la avenida Barcelona Toda la avenida Barcelona Más toda la portete Más la mitad de Vía Lacosta Qué patriota Para ver perder a tu equipo Lo peor fue al regreso O sea, amargado Correcto ¿Hiciste la misma ruta? Que no, pues a la ida Sí Ya después al final Te quedaste en el estadio Hasta que alguien los pudo ir a recoger No, pues A la ida Me fui en taxi Hasta más o menos Me podía dejar A la altura del túnel Hasta el semáforo Antes del túnel Y de ahí caminé Que era cerca Al regreso Imposible Ibas a coger un bus Ni taxi Ni nada Porque no podías caminar O sea, solo era una marea de personas Oye, la hinchada lo puede todo Imagínate Con todo el tema de inseguridad Igual toda la gente Había mucha seguridad Había 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 Era imposible Coger un carro Para poder Que te lleve Y tú que has cantado el himno En esa cancha Claro Entonces caminé De toda la avenida de Barcelona Hasta Portete En Portete derecha Pasé el consulado americano Pasé Este Bueno Toda esta calle Hasta Más o menos La altura de La vista San Eduardo Hasta casi Frente a Río Centro Un poquito Antes de llegar a Río Centro Casi te quedabas en Icura Ahí me quedé Y ahí me fueron a ver Qué locura Sí Que no lo viste Una hora caminando Pero ya vamos a hablar de eso Nos vamos a hacer un corte Un rápido corte Este programa está rapidísimo Porque yo tengo que salir soplado Así que nos vemos Ya regresamos Somos un bufete de abogados Dinámico Moderno Y comprometidos Con escuchar a cada una de las personas Estudio Jurídico Rosero Y Asociados ¡Suscríbete! 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 Dos mil 4 M najbles Pueden acceder a tablets De 8 pulgadas Con protector Teclado Bluetooth Y ranura para chip Regístrate hasta el 14 de noviembre En el sitio web www Generaciondigitalgye.com Empresa pública DASER Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3.402 CNE Elecciones 2023 23. 29. ¡Ajá! ¡Como te gusta! ¡Ajá! ¡Apime! ¡Final! Así es, disfruta de una mayor experiencia audiovisual para tus noches de películas o tardes de Champions Con la combinación LG OLED más Soundbar, la barra de sonido QP5 y Claire Cuenta con una tecnología Meridian y 3.1.2 canales de audio junto a Dolby Atmos ¿Cómo da la mención? Que crea un sonido envolvente y realista que te rodea y te hace sentir parte de cada escena No esperes más y obtén esta barra de sonido diseñada para adaptarla a todos los espacios Soundbar y Claire, encuéntralo en el www.lg.com Y también LG tiene una promo porque quiere que festejes como se debe Compra cualquier producto de audio LG durante el mes de noviembre y llévate gratis un micrófono Además participas para el ambiente que tu farra se merece Así es Dani sea y está participando ¿Para el after? Por supuesto, un sorteo con el que puedes tener DJ por 3 horas Amplificación, luces y sonido en tu fiesta No esperes más y participa Imagínate una fiestita con toda la barra de sonido Es increíble como suena esto Me da un orgullo No hace, no vibra No, 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 no vibra Oye, me da un orgullo que es tremenda tecnología en los hospices Yo quiero esto en mi sala Me das orgullo, me das orgullo Yo quiero esto en mi sala, de verdad Oye, es que así da gusto invitar al after Imagínate Imagínate lo bien que quedas Porque, oye, si aquí en este estudio suena de locos Imagínate en la sala de tu casa De locos En la ganga hay diferentes tipos de hinchas Está, hemos hablado de tantos Pero el cotizador ese sí es el peor Claro, porque hace perder tiempo Pues no, pide dos, tres pro formas Va, consulta, compara Llama a la mujer a pedir permiso No, que esto, no, la otra pide la de acá No, no, terrible, terrible, terrible Pero bueno, lo importante es que en la ganga Hay maravillas para todos los hinchas Porque llegó el Ganga Fest La fiesta de precios, premios y créditos mundialistas Que nadie se puede perder ¿Y tú? ¿Qué tipo de hincha eres, boca abierta? La ganga Precios de Bahía Con garantía mundialmente comprobado Yo soy el que pregunta todo Yo soy el que pregunta todo Así es, ñaño Yo soy el que todo pregunta Sí, está bien Bueno, estamos celebrando el Día Internacional Del Soltero Sí ¿Desde cuándo se celebra esa payasada? No tengo idea Todos los días hay algo Sí Hay una celebración Es increíble Y no sé quién es el que dice ¿Quién es el que dice? ¿Quién se inventa huevadas? El Día del Soltero Pero bueno, hoy es el Día del Soltero Y vamos a hablar un poquito De cuando Daniel Cea era soltero Lo sabía ¿Ya? Bueno, me sigo comportando igual Como soltero Y eso no tiene nada que ver Con la fidelidad De lo que la gente critica Yo pienso Que el soltero Siempre debe O sea, tú eres un alma libre A ver No, a ver No es un pretexto A ver Yo pienso que la negociación de pareja Sobre el tema de la fidelidad Y la lealtad Que son dos cosas distintas Se negocian ¿Ya? No estoy dando libertad Ni estoy I am not speaking up for Ay, que si las parejas abiertas Y no sé cuánto No, cada uno maneja Su filosofía de fidelidad ¿Cómo? ¿A dónde miro? Por favor Acá Ya es que esto Aquí es como de cuavisa Sí, yo tampoco entiendo A ver Siento que cada uno Tiene que negociar eso Con su pareja Pero El ser soltero Siento yo que tiene que ver Con la individualidad del ser No es porque ahora soy esposo Dejo de ser O sea, no es un estatus civil Y la gente cree ¿Sabes qué? O sí Eso a mí me da muchísima pena Porque hay gente que se desmoraliza un poco Pensando que estar en pareja Es un símbolo de estatus Y que si no estás en pareja No eres parte de algo que se llama como un triunfo Cuando al contrario Creo que lo principal Es que nosotros Nos conquistemos a nosotros primero Nos amemos a nosotros primero Y estemos con la pareja que estemos No dejemos de ser esa alma Que fuimos cuando estábamos solteros Obviamente hay que tener respeto por la pareja Claro Pero siempre tienes que celebrarte a ti mismo Y eso es parte del éxito De la individualidad del ser Que también se dice soltero Y también por favor Nunca diga Es que estoy solo No Estoy soltero No tiene que igual alimentar su alma Consigo mismo Aceptarse Amarse No es que yo digo Tengo la clave de todo Pero creo que en un mundo Que está un poquito Con las emociones acá Por todo lo que hemos vivido Estamos en una evolución constante Así que Celebremos todos los días Bueno Yo Ya hablando Porque mencionamos que Es más Vamos allá Que un estatus legal No un estatus Social Yo me casé O sea Viví una soltería Me casé Me divorcié Y ahí es cuando Se confunde el tema Porque hay estatus Divorciado Ante la ley Una tilde Tú no vuelves a ser soltero Lo cual me parece Una tontería El otro día Paola Pues yo voy a contar esto de aquí Que siempre Que ella es divorciada No, no, no Es verdad Estaba ley No que sé Estaba llenando un formulario de algo Estatus Y pongo soltero Pues qué más voy a poner Y le pone ¿Qué? Amarrado Tienes que poner ¿Cómo amarrado? Como Facebook Claro It's complicated Es como que amarrado O sea Mi estatus es soltero O sea ¿Es soltero o casado O divorciado? ¿Qué? Claro Se llama a mi cédula Mira, mi cédula dice Que soy soltero Oye Aparte que las leyes No, a ver Yo estoy súper de acuerdo Con Javier Además Estar en una relación Es mucho más complicado De lo que parece Porque la gente Juzga las infidelidades Que si miras Que sigues coqueto A ver Cada relación Es única E irrepetible Yo he vivido En pareja Me he separado He vuelto Siento admiración Las relaciones Se construyen Todos los días Pero no tienes Que olvidarte De la relación Contigo mismo Primero Es como en el avión Por eso te dicen Póngase usted Primero la mascarilla Para salvar al de al lado Y así tiene que ser Es duro Es fácil decirlo Pero ojalá Con lo que tenemos Que vivir todos los días Y si no le gusta Yo sí opino Que jueguen Este juego Porque de verdad Que me he quedado Impactado Con todas las cartitas Que he encontrado Pero juéguelo Con solteros Oye Léete esta carta Elijan al mandarina Del grupo Y que vea dos shots De una Ahí está No, no, no No, no No Yo no puedo mentir Yo no puedo mentir ¿Por qué? Javier Yo tengo que confesar Que soy recontra Que mandarina Y yo La panza grande Porque tengo que confesar Que me he engordado Y hoy día Ni la faja Me ayuda Ni la faja ¿Qué andas fajado tú? Es para la postura Te juro Te juro Bueno, pero mira Las categorías Que tiene el juego atrás Del otro lado Del otro lado Víralo Y tiene diferentes colores Cada color es una categoría Hombre Yo puedo jugar en todas Esas son las preguntas Que tienes que hacer No, qué feo esto A ver Eso no me gusta A ver, haz una pregunta Pues Bueno, existen, ¿no? Desabrocha ¿Qué? Desabróchale el botón Con una sola mano Si te demoras más de seis segundos Tómalos dos Qué fuerte esto O sea, por si acaso A ver, Dios Pero eso es cuando ya va Ya llevas una hora jugando Pues Ángeles Este sí soy yo Porque yo soy un ángel Terrenal Que simplemente está en el waiting list Para ir allá Ya fui yo con mi mamita A ver ¿Qué dice? A partir de este momento Te llamas Puntos suspensivos El círculo elige tu nuevo nombre Say my name Qué miedo, ¿verdad? Ni lo escoge Eh Divaniel Norberto Sea Norberto Mi primo segundo Lejísimos Tú escógeme un nombre Divaniel 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 Ok, ahora es Divaniel Bueno, ya está muy bacán Esto de aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo voy a jugar Con Lo pueden comprar en Amazon Con mi amorcito Mi amorcito Mira lo que llevo Calientito Y la hamburguesa de Chef Sebas Ah, también Eso es de la semana pasada Que sale la próxima Es la semana Que ya grabamos En la semana siguiente De la próxima semana Claro Pero no, es que compraste de nuevo, pues Claro Otra vez le llevaste Danilo, de verdad Deja de romperme el mate Con este sistema De grabaciones En vivo Es culpa de Daniel Sea, en realidad Porque nunca puede ¿Cómo que nunca puede? Nunca puede Divaniel Divaniel Nunca puede Yo no entiendo Hoy día Hoy día me cagaba risa Con Danilo Este Porque yo decía Yo no entiendo Por qué Daniel Tutas las semanas Vuelve a preguntar El mismo día Una hora antes Si se graba A la hora A la que ya Es un Es como un reflejo Es como una reconfirmación Me sale en la computadora Y sabes lo que dice Danilo Yo tampoco sé Si igual llega tarde Oye, yo sí llegué Hoy día a tiempo Hoy o no Hoy día sí Hoy día sí Hoy sí, hoy sí Es para que vean Lo venenoso que es A ver, yo les digo De verdad Este es un espacio Sobre todo Que ahorita Lo de las entradas En Moreloco Me encanta Porque Udo Fritos Es un espacio increíble Como dice Javier Pimentel Me encanta esa palabra De catarsis Aquí todo el mundo Hace negocio Todo el mundo Va para arriba Reconectamos Con Jorge Casillas A quien le agradezco tanto Que últimamente En algunos eventos Ha estado presente Pensamos en reactivar La cocina local Aquí se habla De soluciones Es más Aquí hacemos más Que en otros lados Que no voy a decir ¿Cómo en dónde? ¿Cómo en dónde? Dígalo, dígalo Empieza con A Y no hace nada O mejor dicho Como el suazua En ese lugar El cuerpo se divide Arriba no hace nada Y abajito se siente No sé cómo va la votación Usted verá más tarde En el noticiero Bueno Solteros Solteros Planes de matrimonio Tú sigues soltero Yo sí me voy a casar Yo lo he dicho Yo sí voy Yo creo que Dios mediante El próximo año Termina mi segunda soltería ¿Ya? Ya Este Es para que también Cambie a la cédula Que no diga divorciado ¿Cómo dice la cédula? Ahora dice Recasado ¿Cómo dice la cédula? Casado y dos palitos Dos palitos Hacen los palitos así Hay algunos ¿Conocemos alguno? Claro Ya van por el Don Vito Más que el misterio Don Vito Ya tienen check Claro Ya tienen check Tienen varios check Oye cuidado ¿Tú hablaste en algún momento Del matrimonio? A ver si En mi caso también se pospuso Estaba programado para este año Pero estamos fluyendo Yo creo que se trata de fluir No hay que meterle presión Hay que recordar exactamente eso Muchas veces El producto El producto del matrimonio Tiene que ser un producto De decisión de pareja Así es No esta presión social Que se sigue viviendo Muy fuerte en América Latina De Oye pero Como que si Mismo te quemas En el horno Oye ya llevamos mucho tiempo ¿No? Y hasta cuando Pues ya son varios años Oye hay que estar Y te dicen esas cosas Hay que estar preparado Psicológicamente Y te hacen sentirme Bien extraño Incómodo Emocionalmente No Y a ver Javi Imagínate Yo en tu caso personal Yo siento que estás Con una gran mujer Hacen una pareja divina No 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 Yo sé Yo sé Pero Me encanta Porque yo la amo Por si acaso Y ella sabe Que la quiero un montón Y siento que cada uno Tiene que vivir El momento que le toca vivir No que porque Es que es así Ay y cuando se casan Y ahora Cuando tienen hijos Y para cuando los nietos Si bueno Bueno Lo segundo O sea No 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 Pero digo En la sociedad Latinoamericana en general O sea eso ya Está caduco Bueno Tú sabes que estaba El otro día En Cuenca Hace como Tres semanas Estuve en Cuenca Con Paola Y con Gabriela Estábamos Nos invitaron a un evento Y estábamos caminando Y estábamos hablando De que bacán Que es Cuenca De diferentes lugares turísticos Del Ecuador Es de locos Increíble Y Paola dice ¿Sabes cuál es mi sueño? Y yo que Íbamos caminando Que me lleves al altar Y yo casi Me quedé así ¿Qué? Y me dice Sí Y me dice No 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 a ese Sino al volcán El altar Que queda Ay te apagó O sea Ella corrigió ¿No? Ella corrigió Pero yo sí creo Que hubo una segunda ¿Tú crees? Yo sí creo Man estás con una coach Be ready for everything Ah eso es subliminal Te la metes ahí Ya debe estar cabreada Pues también Yo te digo la verdad O sea Fluyan ustedes con eso Pero pienso que Ambos matrimonios Serían algo súper lindo De ser parte de Y sobre todo Porque tú también Estás con una gran mujer Increíble Sabes que Ojalá viva ese momento Este man casándose No me lo puedo imaginar ¿Sabes que nunca me voy a dar En la pandemia Que él me dijo a mí No puede ser que tú Te cases primero que yo No, no, no Es que eso Eso wow Pero tú te vas a casar Primero que yo Bueno Hay que ver Mira, mira, mira Bueno, bueno Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Ya suficiente Antes, antes Antes de agradecer No nos mandaron comida hoy día No, nos enviaron comida No nos espero Gracias a la DACE El programa Generación Digital Inicia su etapa De inscripciones Para los estudiantes De primero bachillerato Décimo y noveno De básico De colegios fiscales Del periodo 2022 y 2023 Pueden acceder a tablets De 8 pulgadas Regístrate hasta el 14 de noviembre En www.generaciondigital Guayaquil.com Guayaquil G-Y-E Ok Punto com Gracias a la empresa Pública DACE Hecho Hecho El campeonato Pero Yo tengo sentimientos Encontrados Lo de lo que ha hecho Que se pueda mantener Que se pueda mantener Porque de nada servirá Ganar un Como el Deportivo Quito Grandes clubes Que han ganado campeonatos Han tenido participaciones Internacionales importantes Y en el año siguiente Están perdiendo la categoría Entonces Ojalá Ojalá eso no suceda Que se hagan las cosas bien Y que Mi Barcelona querido Oh sí Aprenda a meterla Claro Carajo Qué manera Nos vemos Chao Llegó a ustedes Gracias a El programa Generación Digital Inicia su etapa De inscripción Para que estudiantes De primero De bachillerato Décimo Y noveno De básico De colegios Fiscales Y fiscomisionales Del periodo 2022-2023 Puedan acceder A tablets De 8 pulgadas Con protector Teclado Bluetooth Y ranula para chip Regístrate Hasta el 14 de noviembre En el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE Alcaldía de Guayaquil Autorización Número 3402 CNE Elecciones 2023 Te lo lleva Te lo lleva Medisity Te lo lleva Medisity está Conmigo Donde voy Mi receta Completa Llega Te lo lleva Te lo lleva Medisity Te lo lleva Y arranca el Ganga Fé Señores El kilo descuento Corre entre las horas Le da un pase A la busca Regalo En la zona de frío Mil preguntas Arma su estrategia Mientras se prepara La familia Miranda ¡Qué golazo El Ganga Fé! La ganga Precios de Bahía Con garantía Mundialmente comprobado ¡Gracias! 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 Somos un bufete de abogados Dinámico Moderno Y comprometidos Con escuchar A cada una de las personas Estudio Jurídico Rosero Y Asociados ¡Gracias!